Para esta oportunidad, señoras y señores, los que disfrutan del microfútbol, traemos este gran campeonato realizado en la Fonda de Abejorral. Con la narración de Gustavo Sánchez y los comentarios de Guillermo Banega, aquí está este gran cierre, la final del gran campeonato de microfútbol de la Fonda de Abejorral. Televidentes de Aupan Televisión, ¿qué tal? Bienvenidos, porque aquí estamos para transmitirle otra final más de microfútbol, segundo torneo Fonda de Abejorral, equipos a enfrentarse en esta placa polideportiva, donde hoy saldrá uno de los dos campeones, los Nandos o el equipo de la bodega. Vamos a las alineaciones, ¿cómo está la bodega? Con Franklin Hidalgo será el portero número 20, Camilo Colorado número 14, Nevardo Osorio número 13, Camilo Trejos número 8 y Alexis Castañeda con el número 9. El equipo de la bodega presenta a los siguientes emergentes, Schneider Hidalgo número 2, Edier Taborda 11 y Diego Zapata con el número 10. Este equipo ha jugado 5 partidos, ha marcado 25 goles, le han encajado 21 y su máximo goleador es Nevardo Osorio, quien tiene 9 tantos a su favor. Conmigo el compañero, otro de los narradores deportivos de Aupan Televisión, Guillermo, el Memo Manegas. Sí, cómo no, amables televidentes, es el segundo torneo de microfútbol Fonda a la mejora desde Buenos Aires. Carlos Sánchez con el número 1, portero del equipo de los Nandos, Rigo Vargas con el número 5, Camilo Vélez número 6, William Vallejo con el número 9 y Fabio Parra con el número 10. Los suplentes o emergentes del equipo de los Nandos son Omar Restrepo número 3, Francisco Cortés con el número 8, Julián Sánchez con el número 4. Los Nandos por su parte han jugado 5 partidos, han marcado 31 goles y han recibido 18 goles, goleador William Vallejo con 156 tantos. Así es pues señores y señores que nos vamos ahora sí en vivo a vivir con ustedes todas las incidencias de lo que es la gran final de este segundo torneo desde el Abejorral en Buenos Aires. Vale notar que el juez central es el señor John Fernay Gómez de Cojudea en Colegio de Fueces Deportivos de Ande. Bienvenidos una vez más a otra transmisión más de Aupan Televisión, líder en transmisiones deportivas. Bueno señoras y señores, Aupan Televisión, líder en transmisiones deportivas una vez más desde la cancha del Abejorral, la placa polideportiva, segundo torneo de microfútbol Fonda del Abejorral desde Buenos Aires para llevar a ustedes todo, absolutamente todo lo que pueda acontecer en esta gran final de este torneo de microfútbol entre los equipos de los Nando de Uniforme Verde y el equipo de la bodega de Uniforme Blanco. Y ahora sí el juez central John Fernay Gómez. John Fernay Gómez llamando a los jugadores al terreno medio de juego. Y estamos prestos a iniciar el compromiso a la gran final de la segunda copa. Microfútbol Fonda del Abejorral desde Buenos Aires, Aupan Televisión, líder en transmisiones deportivas. Y con ustedes, Gustavo Sánchez, el narrador de Aupan Televisión. Correcto, se inicia el encuentro entre el equipo de los Nandos y el equipo del sector de la bodega. Viene dominando ese los Nandos, metiendo el pase arriba. Forcejean, forcejean dos jugadores, el número 9, William Vallejo y el a Camilo Trejos. Hay una falta que se va a cobrar. Van a cobrar los Nandos, está el número, el número 14. Bueno, aquí no registramos el número 14, no lo registramos, hubo cambio de camiseta. Ahí va el tiro arriba, ese balón se fue por encima del arco, que defiende Franklin Hidalgo del equipo de la bodega. Bueno, Gustavo Sánchez, estamos transmitiendo la gran final del segundo torneo de Microfútbol Fonda del Abejorral desde Buenos Aires, cuando estamos observando un partido un poco complejo, cuando el equipo de los Nandos en estos momentos está atacando con mucha presión, con mucha presencia en el terreno del juego, buscando la primera anotación en el primer tiempo, cuando estamos en aproximadamente en el minuto de la etapa inicial. Falta ahí, indica el juez central, John Fernay Gómez. Muy bien, John Fernay Gómez, árbitro de este importante compromiso entre el sector o los equipos de la bodega y los Nandos. Va a cobrar el equipo de la bodega, ya tiraron ese balón arriba y va a sacar el equipo de los Nandos por intermedio de Carlos Sánchez, ya lo hizo con su número 10, Fabio Parra metiendo ese balón arriba, arriba, se fue, se fue Rigo Vargas, Rigo Vargas y metió a ese esférico para que la conjure el arquero y diga, esta pelota termina y se fue para el saque de costado. Sí, Gustavo, al minuto 45 de la etapa inicial, los Nandos con todo atacando arriba, buscando la anotación. Por lo pronto, la bodega se defiende y estamos, se manda un partido un poco complejo porque estamos iniciando y es una final, las finales son de tensión, finales de estudio y yo creo que en el segundo tiempo estaremos viendo un partido espectacular que nos está llevando a sus lugares a UPA Televisión. Y va sacando ese balón el equipo de los Nandos, va a sacar el portero Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, esperando hombre, se fue ese balón, ¿por dónde? No se vio, pero aquí estamos en la gran transmisión entre la bodega y los Nandos. Claro, ya un saque de costado, ya lo hicieron efectivo, los Nandos atacando, la bodega se defiende, en estos momentos estamos en los dos minutos y medio del primer tiempo. UPA Televisión llevando la gran final de este torneo desde la placa polideportiva Lave Forral en Buenos Aires. Va sacando el equipo de los Nandos, metiendo arriba ese balón cuando estaba el cancerbero, diciendo quietica pelota que estermía y marcamos el recorrido, el recorrido del tiempo. Ya vamos recorriendo los tres minutos de la etapa inicial en esta gran final que le está llevando a sus hogares a UPA Televisión. Viene forcejeando en el medio del campo, es el equipo de los Nandos, viene ganando ese balón, es su número 8, Camilo Trejos, cuando el balón, hombre, el balón está esquivo, estamos viendo vientos de costado. Claro, vientos de costado, estamos acá viviendo la gran final, UPA Televisión se la está llevando a sus hogares. Desde este escenario deportivo, la segunda copa, el segundo torneo de la Fonda Lave Forral desde Buenos Aires, lo está llevando a sus hogares a UPA Televisión y a usted que nunca le falte vincularse, que nunca le falte comprar una acción en UPA Televisión. Va a sacar el cancerbero Franklin con su número 20, recuperaba, recuperaba el número 10, recuperaba Fabio Parra, metió ese zapatazo y el balón se fue para que saque el arquero, el arquero Franklin Hidalgo, ya va metiendo de costado también el jugador que arma en el medio del campo, el equipo de los Nandos, cuando vuelve y recupera Franklin, Franklin Hidalgo del equipo de la bodega. Bueno, el equipo de los Nandos con uniforme verde está atacando en estos momentos, hombres que se muestran incisivos en el ataque, puede notar que Camilo Vélez, Fabio Parra, número 10, William Vallejo y Rigo Vargas, hombres que están atacando con profundidad, con fuerza, porque el equipo de la bodega de uniforme blanco se está defendiendo bien y puestos para atacar, cuando estamos ahora sí en el primer tiempo de esta gran final que está llevando a sus hogares, UPA Televisión. Va a sacar el equipo de los Nandos, los Nandos de camiseta verde, pantalones, está verde, medias negras, va atacando los Nandos por intermedio de Parra, metiendo ese balón, va a recuperar, es Camilo Trejos, pero primero estaba el jugador número 14, Camilo Coronado, conjurando el peligro para que saquen los Nandos, ya vienen sacando, vienen recuperando, es el número 8, Camilo Trejos, y ese balón se fue para que se saque de costado, y seguimos marcando el tiempo, el tiempo de juego. Ya vamos recorriendo los 5 minutos de la etapa inicial, UPA Televisión llevando la gran final del segundo torneo en la Bejoral, Fonda de la Bejoral desde Buenos Aires para todos sus hogares. Con camiseta verde el equipo de los Nandos, el que viene dominando, es William Vallejo metiendo el pase, viene también recuperando, es el número, el número 11, que tiene un número en la camiseta, otro número en la pantaloneta, y eso nos ha dado dificultad para visualizar. Viene recuperando el equipo de los Nandos, tiró arriba William Vallejo, y ese balón se fue para que saque el cancerbero. Franklin Hidalgo recuperando en el medio del campo, es el equipo de los Nandos entregando muy bien para Rico Vargas, Rico saque el hombre que lo marca, se voltea, vuelve Rico va a patear, lo desarman, y en el medio del campo se viene jugando con toda velocidad y marcamos también el tiempo, el tiempo de juego. 6 minutos de la etapa inicial, un partido de mucha presión, un partido de mucho estudio, cuando estamos observando que los Nandos están un poco despertando de la presión que estaba implantando la bodega, y están atacando a los Nandos con toda hora con Rico Vargas, Camilo Vélez, el número 6, y William Vallejo el más incisivo en ataque con el número 9. Viene es el número 9, William Vallejo entregado para que Fabio Parra dijera a su arquero, esta pelota es mía, vuelve el número 10, Fabio Parra es conjurando el peligro, saca de su propia área, el que viene recuperando es Rico Vargas, y primero estaba el equipo de la bodega, conjurando ese peligro, tiro arriba Alexis Castañeda, y el balón se fue para que se saque del arco. Qué buena sacudida Gustavo Lave, Carlos Sánchez, el número 1, el arquero del Hernando, sacó una bola de gol, prácticamente lo estábamos cantando ya Gustavo. Viene sacando, es el equipo de la bodega, estaba con todo Camilo Trejos, y primero el cancerbero, Carlos Sánchez, del equipo de los Hernandos, viene recuperando es Camilo Vélez, entregando para William Vallejo, William pierde ese balón en la punta derecha, y no supo aprovechar la combinación que le hacía Rico Vargas. Claro, claro, cuando el partido estamos recorriendo ahora aproximadamente los 8 minutos de la etapa inicial, un partido un poco enredado, pero estamos viendo la proximidad del gol por el lado de Hernandos, con hombres de ataque como William Vallejo, número 9, y hombres de expresión como Rico Vargas, con el número 5. Va a sacar ese el equipo de la bodega, ya lo hizo el que recupera, es el número 9 William Vallejo, y el cancerbero la envió nuevamente para que se saque de costado, ya sacaron sobre Fabio Parra, va recuperando Fabio Parra ese balón, dice Arnei Franco. Arnei, Arnei dice que hay una falta que va a cobrar el equipo de la bodega, ya lo hizo, viene recuperando con todo el número 8 Camilo Trejos, pierde el balón con Fabio Parra, Fabio se mueve, entregando arriba para Camilo Vélez, Camilo nuevamente para Fabio Parra, arriba el número 5 Rico Vargas, entregando para Fabio Parra, ese balón se fue, se fue, se fue, y se va a sacar de costado. Camilo, que buena estrategia tiene la bodega, no están dejando jugar a los Nando porque son hombres que hacen buena triangulación y juegan muy bien al microfútbol. Es el hombre Parra el que lleva el esférico, entregando muy bien para Rico Vargas, arriba está el número 6 Camilo, recuperando el esférico, viene entregando para William Vallejo, William Vallejo para Fabio Parra, Fabio Parra arriba para Camilo, Camilo metiendo ese balón para Rico Vargas, Rico para Fabio Parra, ese balón se lo sacó, el número 9 Vialesis, Castañeda y ya sacaron de costado. ¿Cómo juega el equipo de los Nando? ¿Qué toque, qué clase la que tienen, qué entendimiento cuando va Rico Vargas? Este jugador Rico Vargas es de presión, está bien atrás defendiendo y se va al ataque, haciendo una triangulación espectacular con William Vallejo el 9, es decir, un equipo muy bien conformado, muy bien constituido, estamos observando a la bodega que está presionando así desordenadamente, pero hombre, hasta el momento cuando estamos en los 9 minutos de la etapa inicial no se han dejado marcar la primera anotación. El que va a sacar es el número 6, Camilo Vélez, buscaba a William Vallejo, pero primero estaba el jugador William Vallejo y envió ese balón para que también se saque de lateral y el cancerbero sacó fue de su propia área, viene recuperando, es el número 9, William Vallejo ya sacó sobre Rico Vargas, el balón de Rico entregando para William Vallejo. Todas las incidencias, lo sucedido de este gran encuentro deportivo, lo tenemos para ustedes gracias a Upan Televisión y recordando, con Gustavo y Guillermo. Gracias. Saludos. dominando Vallejo Piel del Esférico arriba con todo, buscando la bodega saque de costado, indica el juez central de la contienda ya lo va a ser efectivo el saque de costado, Camilo Camilo colorado para cero la bodega con todo, uniforme blanco la pelota atrás de vuelta, a Franklin Hidalgo el arquero, que viene sacando de una otra vez para Camilo Camilo por la parte izquierda, hace la triangulación la pelota para Rigo Vargas, arranca Leonardo o que le va quedando el balón a Camilo le quedó a Camilo Trejo, le pegó con todo con la pierna derecha, el balón se fue lamiendo el vertical cuando estamos en el segundo tiempo de esta gran final que le está llevando a Susukares Aupan Televisión, Los Nandos uniforme verde, la bodega uniforme blanco, estamos en el segundo tiempo, listo para el lateral arriba la pelota arriba para Fabio Parra, rechaza con todo, Nevardo Osorio, saque de costado ya lo va a ser Fabio Parra buscando a Rigo Vargas, para Parra le pegó de una, con la pierna derecha pasó por encima del horizontal, comente Gustavo Sánchez. A ver, comiencen a cuidarse en los dos equipos, saben que están empatados saben que el que pueda volver a abrir el marcador digo, a desempatar este segundo tiempo, porque van dos por dos el que haga el tres por dos, vuelve y se resguarda, para que el otro equipo ataque, pero el que vaya ganando, puede, puede, puede seguir luchando y conquistar el triunfo, y hubo gol hubo gol de Los Nandos claro está Gustavo golazo de Fabio Parra el número 10, le quedó un balón franco en la parte izquierda y con pierna zurda la anidó en el fondo de las mallas en el fondo de las piolas custodiadas por Franky Hidalgo tres por dos el marcador segundo tiempo comente Gustavo Sánchez ya lo habíamos dicho que hacía falta la triangulación entre William Vallejo Fabio Parra y el armador del equipo de Los Nandos Camilo Vélez volvió Fabio Parra nuevamente y desde lejos desde lejos invocó el balón a una punta donde no tenía nada que hacer el cancerbero Hidalgo y así se va el encuentro en el minuto 10 de la segunda parte tres para Los Nandos dos para el equipo de La Bodega esperemos que todavía faltan nueve minutos para saber quién es el campeón de este segundo torneo Copa El Abejorral listo atacando el equipo de La Bodega las pelotas la vienen sacando el tiro de esquina Camilo Trejo número 8 va a cobrar Camilo Trejo buscando Alexis Castañeda pierde el esférico la bola larga 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 se fue a un costado saque de lateral lo va a hacer Fabio Parra número 10 listo para hacerlo Nevardo Osorio sacó de una arriba al hermano de Sánchez que saca de una la pelota para William Vallejo la bola atrás al hermano del arquero Frank Hidalgo que saca de primera el balón lo viene dominando La Bodega la pelota arriba con el equipo de La Bodega que ataca con todo la bola la viene dominando Camilo Vélez se engloba el balón arriba Camilo Vélez forcejea pierde el esférico Camilo Trejo con la pelota la devuelve atrás para el número 14 Camilo Colorado cerquero o que le va quedando a William Vallejo Vallejo con la pelota arriba forcejea falta indica al juez central falta 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 ya usted que nunca le falte afiliarse a Upan Televisión una falta una falta que se va a cobrar cerca al punto blanco donde se marca la mitad del terreno de juego falta que le hacían al número 5 Rigo Vargas y ya la cobró sin ninguna efectividad listo listo cuando estamos recorriendo la segunda etapa de este partido vibrante la gran final desde el Abejorral segunda copa el Abejorral Fonda el Abejorral desde Buenos Aires a Upan Televisión llevándola a sus hogares la pelota para Fabio Parra forcejea con Trejo Parra con la pelota la bola arriba para Rigo Vargas este buscando Vallejo Vallejo para Vargas luego con Vargas que le va a pegar la camión para Parra entraba Parra con todo rechazó el balón Rigo Vargas rechazó el balón Vargas la pelota a un costado saque lateral Nevardo Osorio para hacerlo la bodega con todo la pelota atrás para Camilo Colorado este buscando a Trejo arrancando Trejo pierde el espérico al hermano de Carlos Sánchez que saca de una la bola para Fabio Parra o con William Vallejo hacerla ya con el Vallejo gol, 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 gol Vallejo William Vallejo número 9 el ornando Lanido en el fondo de las vallas comente Gustavo Sánchez bueno ya hacía falta el gol de William Vallejo el hombre que recibió el pase de Camilo Vélez luego de que Fabio Parra recuperara el espérico en la mitad de la cancha los tres hombres que van en punta uno va en el medio dos van en punta al estilo carrileros ya han hecho las anotaciones suficientes para que el equipo de los Nandos se convierta en el campeón de este segundo torneo Copa el AB Corral cuando hay gol de los Nandos golazo golazo de la bodega Camilo Trejo número 8 le quedó el balón por la parte izquierda y le pegó con todo con la pierna derecha a manera de chample gol gol de Trejo de Gustavo Sánchez bueno eso fue un gol del uno y un gol del otro en menos de dos minutos los Nandos hicieron el gol número 4 y la anotación número 4 mientras que la bodega convertía su tercera anotación en el minuto 14 se pone más emocionante este encuentro solo faltan 6 minutos y esperemos que pasa porque aquí está el público emocionado esperando la final de este gran partido la bodega de los Nandos 4 por 3 se imponen los Nandos lista la bodega arriba atacando la pelota Navardo Osorio con ella pierde el balón lo gana Camilo Vélez vuelve y gana Navardo Osorio Osorio número 3 el hombre incisivo en ataque el hombre de la bodega el 3 el del uniforme blanco listo indica el juez central va a venir el coro arriba la pelota le pegó con todo el hombre de la bodega y el balón se fue por encima del horizontal cuando estamos en la gran final oígame Gustavo Sánchez comente comente a la teleaudiencia de Aupan Televisión que es lo que estamos viviendo en esta gran final de infarto que estamos viviendo en la mejora en la segunda copa desde Buenos Aires en Andes un partido de muchas emociones porque hasta el momento se han marcado siete anotaciones el referí el árbitro de la contienda Ernei Gómez no ha tenido complicaciones ha sabido manejar muy bien su respectivo pito y ha hecho respetar el encuentro porque aquí si es juego limpio claro hubo cambio entró de Dierta Borda con el número 11 en la bodega al ataque con todo Vallejo Dierta Borda ahora con la alférica arrancando Dierta Borda por la punta derecha pierde el balón con Trejo la pelota que le viene quedando ahora a Fabio Parra otra vez para Vallejo el número 9 Jorge Géa Vallejo pierde el balón al ataque con todo Camilo Trejo Roque le quedó le quedó el balón Alexis Castañeda Castañeda entró Franco y metió el balón 4-4 el marcador comente Gustavo Sánchez no supo no supo guardar el marcador el equipo de los Nandos se desorganizó un poco mientras iba ganando quiso atacar más pero allí estaban pendientes los hombres de la bodega que resurgieron en el minuto 15 y con anotación de Alexis Castañeda número 9 empatan el partido a cuatro tantos minuto 16 en el minuto 16 esto está que arde los ánimos están vibrantes los estamos llevando a sus hogares a Upan Televisión listo para sacar Fabio Parra Malsak que indica el juez en tal cuando hay cambio hay cambio se va un hombre del terreno de juego efectivamente Camilo Vélez se fue Camilo Vélez e ingresó Omar Restrepo con el número 3 Omar Restrepo número 3 en el equipo de los Nando se fue Camilo Vélez del terreno de juego 4-4 el marcador la pelota la viene dominando ahora la bodega la bola por un costado saque lateral ya lo va a ser efectivo Nevardo Osorio duele el balón un poco atrás la pelota la viene dominando Edier Taborda la pelota se va ahora sí al tiro de esquina tiro de esquina que va a ser efectivo el couro Fabio Parra número 10 Upan Televisión llevando a usted la gran final de la segunda copa la Bejorral la bola en el terreno medio de fuego falta indica el juez central en Tabaracio William Vallejo con el número 9 falta Gustavo Sánchez solamente restan 3 minutos para que finalice este segundo tiempo un 4-4 me imagino hoy nos parece que así va a quedar así va a quedar estos 40 minutos 20 del primero 20 del segundo y se van a tener que ir a los tiros desde el punto blanco para así sacar el campeón de esta segunda copa de la paz torneo de la Bejorral un marcador 4 por 4 que ha sabido resurgir de un equipo como la bodega que después de ir perdiendo 4 por 2 repunta de una manera espectacular y logra empatar el partido por intermedio de Alexis Castañeda claro como nos gustaba que aire le dio Edierta a borda al equipo de la bodega entró el número 11 y el ánimo se colmó la pelota para la bodega otra vez la domina Nevardo Osorio número 3 se le pegó de una arriba pasó la miendola horizontal que partido estamos viviendo que final de infarto les está llevando a sus hogares a Upan Televisión la televisión comunitaria desde la Bejorral la segunda copa en Buenos Aires cuando estamos en una tarde calurosa listo para Carlos Sánchez acá buscando el número 3 la pelota la viene ganando el equipo de la bodega este Nevardo Osorio forcejea mucho el hombre que le pone más coraje el hombre incisivo en ataque la pelota la viene dominando ahora el equipo de los Nandos con todo para le pegó arriba el arquero la desvía al saque de costado ya lo va a hacer efectivo Fabio Parra arriba buscando a William Vallejo al hermano de Franklin Hidalgo que saca de una buscando a Trejo arrancando Trejo Trejo con la pelota forcejeaba Trejo viene al saque sacando el arquero para William Vallejo que le pegó a William Vallejo le pegó al marco pasulamiendo el vertical Gustavo Sánchez coménteme esta jugada a ver un hombre muy espigado es el que ha ingresado en el equipo de los Nandos Omar Restrepo con el número 3 un hombre corpulento que viene a ser presencia en la defensa de este equipo que empata 4x4 con el equipo de la bodega solamente nos restan segundos para finalizar este crucial encuentro donde se ha vivido emociones y donde los arqueros en el último minuto se han convertido en la gran figura del encuentro claro amables televidentes ya por televisión los Nandos atacando William Vallejo de cabeza arriba pasó por encima el horizontal listo para sacar Frankie Hidalgo ya viene buscando Nevardo Osorio este buscando arriba hasta borda número 11 que les pegó de una con pierna derecha la pelota viene ahora las manos de Carlos Sánchez que va a sacar los Nandos atacando al balón a un costado saque lateral indica al juez central de la contienda John Bernay Gómez listo para hacerlo Nevardo Osorio Osorio tirando arriba buscando a Trejo la pelota le viene quedando a William Vallejo que la revienta de una larga 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 el balón se va al fondo al hermano de Frankie Hidalgo número 20 el arquero de la bodega 4-4 el marcador que final estamos viviendo Taborda con el balón arriba buscando aunque la pelota le viene quedando a que golazo que golazo le quedó el balón a William Vallejo número 9 de pierna zurda en la postrimería finalizando el encuentro la metió William Vallejo comente Gustavo Sánchez ah no en los últimos segundos William Vallejo el hombre que se descolgó por la punta izquierda y desde allí sacó el zapatazo no lo vio pasar el arquero por la velocidad por el impacto que llevaba el chut de este jugador William Vallejo cuando se marcaba el minuto 20 ya en las postrimerías de este encuentro donde solo falta que el referir diga esto se acabó y el campeón es el equipo verde el equipo de los Nandos como no Gustavo un tal pedido por el equipo de los Nandos cuando estamos ya en postrimería del encuentro a órdenes del juez central listo para el cobro arriba la bodega número 14 y terminó el partido amables oyentes de AUSPAN Televisión en el último segundo en el último suspiro campeón el equipo de los Nandos un golazo de William Vallejo al minuto 20 clavado de la segunda etapa y estamos observando el campeón el equipo verde los Nandos comente Gustavo Sánchez un minuto de reposición un minuto donde pasó lo que tenía que suceder el equipo de los Nandos que se fue con todo y se fue con todo porque tenía hombres claves como Fabio Parra como William Vallejo y también como Rigo Vargas salió uno e ingresó el otro para darle un respiro a la defensa aquí estamos con Fabio Parra él es el hombre autor de dos de los tantos que coronó como virtual campeón al equipo de los Nandos Fabio bienvenido a la cámara de AUSPAN Televisión y cuéntenos cómo vio este encuentro donde ustedes son los virtuales campeones de esta segunda copa de este segundo torneo de la Bejorral primero que muy buenas tardes y gracias por venir aquí a la Bejorral que sí gracias por asistir acá a grabar este partido que era muy importante para nosotros y sí estuvo muy duro hasta el final pero logramos hacer el tanto y ganamos a ver contaba usted con estas dos anotaciones ya que usted se tiró como un hombre de punta un hombre más de lanza del equipo de los Nandos pues estaba muy duro en la ría porque eso siempre marcaban y la tenían la defensa bien parada pero con William Vallejo al lado logramos hacer los dos tantos para poder ganar a ver qué pasó que ustedes mejoraron después de ir ganando un 4 por 2 a ver de pronto debería que nos hicimos para rotar y nos colocamos la defensa abajo bien parada entonces de pronto por hoy que nos descontrolamos un ratico y bueno pero logramos recuperar eso y logramos el marcador felicitaciones y ojalá que el próximo año pues entonces tengan una mejor presentación acá en la cancha de la Bejorral si me agradece y puede hacer que de aquí un año logremos el campeonato otra vez y si que vuelva por acá amigos de Aupan ha finalizado un segundo tiempo donde se marcaron aproximadamente 5 tantos el por qué porque de aquí salió el campeón el equipo de los Nandos con gente muy importante como Rigo Vargas como el mismo cancerbero Carlos Sánchez William Vallejo Fabio Parra que fue autor de dos de los tantos un 4x4 que no les estaba conveniendo finalizando el encuentro pero que si apareció el salvador y con el 5x4 se fueron contentos porque son los virtuales campeones de este segundo torneo de la Bejorral bueno disfrutamos entonces de este gran encuentro para el cierre final del campeonato de microfútbol allá en Avejorral y solo nos resta invitarlos para la próxima emisión del programa En Archivo de Aupan Televisión feliz noche ¡Suscríbete!